Cari Saldaña está en Chosica, precisamente hablando de este tema de la crecida de los ríos, de los huaycos y demás. Adelante, por favor. Nicolás, continuamos en nuestro recorrido en Chosica. Y bueno, identificamos que a lo largo de la carretera central se han ubicado ya una serie de sacos de arena para justamente contener, evitar que ante un eventual huayco ingrese lodo, agua a las viviendas, como sucedió en el año 2017. Importante precisar que están estratégicamente ubicadas en las quebradas que podrían activarse si se diera justamente con más intensidad las lluvias en la sierra centro y sur del país. Sin embargo, otras viviendas aledañas están utilizando incluso piedras, desmontes, sacos, para de alguna manera u otra contener lo que sería pues un eventual huayco. Ya la experiencia de años anteriores ha hecho que se preparen de esta manera. Sin embargo, la preocupación es algo de todos los años. Vamos a conversar con los vecinos para que escuchemos justamente su opinión en medio de esta temporada de lluvias que inicia aquí en la sierra central y sur del país. Escuchemos. Señora Estela, bienvenida exitosa. Vemos que acá, frente a su negocio, ya se han colocado sacos. Para contener el huayco, pues cuando viene el lodo de arriba de la quebrada de acá arriba, entonces eso que a veces contiene el lodo. Para que no ingrese a la vivienda. Claro, no ingrese a la vivienda. A veces hay personas que también ponen en la puerta porque ya eso contiene el lodo que antes en otros años ha entrado a las casas. En el 2017, señora, ¿usted tenía su negocio aquí? Todavía no. Todavía no. ¿Pero ingresó el agua a su vivienda? Sí, sí, se llevó mis cosas al río. Pero hace años, eso antes de la última vez que he ido, hace años, la pista estaban arreglándolo y, bueno, el lodo entró, un camión se atracó y se fue. El lodo vino todo, pues se arrasó con todas las viviendas. Sí, hoy día hemos tenido la sorpresa de ver que ha aumentado el caudal de la caída del agua. Bueno, eso tiene su cauce, ¿no? Eso no sale, o sea, no se derrama por ningún lado, pero ha aumentado, ¿no? Y está a diferente color. Parece que por arriba está lloviendo, también hay pequeños huaycos por la parte de arriba, en lo que es San Mateo. El color es más cristalino en otras épocas. Sí, sí, claro. Ahora sí está color chocolate. Ahora, usted me hacía un comparativo de lo sucedido en el 2017, en el fenómeno del niño. ¿Cuál es la variación en este sector? Bueno, en el 2017 sí, se activaron quebradas por todo el lado de Chosica, ¿no? No solamente la parte de acá, de la carretera central. Pero acá nos afectó también, porque lo que cae, lo que es parte de Inca Cola, no hay de fogue, porque hay casas en la carretera. Entonces, ¿qué hace el huayco que nos llega? Interrumpe la carretera central, porque no hay a dónde de fogue, ¿no? Porque tenemos un río, pero han hecho casas ahí y no puede fugar el huayco. Así que se viene por las calles, por las avenidas y destruye, pues, ¿no? Las casas. Ahora, de este cauce que está aquí, que sí tiene dirección, ¿alguna vez en el 2017 cayó roca, barro, de este punto o no? Bueno, no tanto así, pero sí viene con más fuerza. Pareciera, ¿no? Que hubiera rocas que caen por ahí, pero... Por el sonido de la caída. Por el sonido, sí. Ahí aumenta, sí, se siente feo, ¿no? Bueno, a comparación del río, también aumenta. Ahí sí hay rocas, ahí hubo destrucción de puentes en aquella época. Bueno, Nicolás, también comentarte que estamos ya iniciando un recorrido por las mallas geodinámicas que fueron colocadas hace cinco años, justamente, en las quebradas que se activaron debido a las fuertes lluvias. Y vamos a constatar cuál es el estado de las mismas. Escuchábamos comentarios de que estarían con falta de mantenimiento. Y hay que precisar que estas mallas geodinámicas son las que contienen la fuerza de lo que sería un huaico que ingresa a la carretera central. Un panorama que se dio en el año 2017. Nosotros continuamos en el recorrido por Chosica y estas zonas vulnerables. Información en vivo para éxitos en Lima, 95.5. Muchas gracias por la información. Ahora, yo quiero llamar la atención, muchas gracias a Karin por el reporte. ¿No sabíamos que iba a llover? Digo yo. ¿Sabíamos o no sabíamos? ¿No hay previsiones que ahora se pueden hacer con meses de anticipación? Es decir, ¿no sabemos hace años cuáles son los lugares más vulnerables? Cuando se producen las crecidas de los ríos. ¿Sabemos o no sabemos? Por supuesto que sabemos. Peor que eso. No sabemos qué es lo que hay que hacer. Dónde hay que poner muros de contención. Dónde hay que modificar la ruta de las vías. Dónde hay que enfrentar el problema de viviendas que son expuestas a un gravísimo riesgo porque están construidas en un lugar donde si crece el río, inevitablemente se las va a llevar. Entonces, si no es posible desviar el curso del río, hay que trasladar a esas personas a un lugar seguro de vivienda porque van a perder no solo la vida, pueden perder todo lo que tienen. ¿Lo sabíamos o no? Por supuesto que sabíamos todas estas cosas. ¿No? La pregunta es ¿por qué no se hacen? Estamos conectados con el alcalde de Chosica, Osvaldo Vargas, para hablar precisamente de este tema. Alcalde, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días a todos. Yo sé que usted acaba de entrar, alcalde, y que uno no le puede atribuir, ¿no es cierto?, la responsabilidad de haberse encontrado con lo que usted se ha encontrado. Pero la situación es crítica, ¿no? ¿Cómo podría resumir usted la situación en este momento de Chosica con respecto a los riesgos que plantean esta crecida del río? Hace un momento mencionabas que sí se puede conocer y saber, es más, planificar justamente el tema de lo que es la gestión de riesgo de desastre. Desde el año 87, que venimos, tremendos huelgos que han pasado aquí en todo el casco urbano, y también en Huaycoloro, lo mismo también en el año 2017. Se supone que el gobierno central ha debido de planificar con tiempo la construcción de muros de contención, de mallas geodinámicas y también los diques. Los diques están totalmente colmatados, están totalmente deteriorados, y se requiere un reforzamiento y una construcción en los diques de todas las 16 quebradas activadas aquí en el casco urbano. Esto es muy lamentable porque realmente, como bien tiene conocimiento, la economía se paraliza en Lima, cuando la carrera central está justamente con todo el desmonte de todos los más de 100 mil metros cúbicos de material en lodo y rocas. Eso es importante mencionarlo porque de verdad que se requiere de que hayan grandes proyectos de gran envergadura para canalizar los huaycos. Ahora, el tema, yo recuerdo haber hablado hace años con Pedro Ferraz, que es un especialista en prevención de desastres, que como usted dice, alcalde, ya está claro cuáles son los puntos críticos, ¿no es cierto? Y había incluso un plan para hacer muros de contención, hacer estas mallas, hacer trabajo para el desrocado, o sea, para bajar los ríos, incluso instalar alarmas para que cuando se produzca una amenaza, se active inmediatamente una señal de emergencia para proteger la vida de la gente, ¿no? Así es, incluso los sistemas de alerta temprana no están funcionando. Yo quiero pedir aquí, desde aquí a Cenami, y completamente a Pedro Ferraz, a Messi, a que este sistema de alerta temprana funcione. Entonces, requerimos que los puntos críticos que ya están identificados, que son 16 quebradas, entre las más grandes, mi cuadra de Pérola, San Antonio, Carosio, Corrales, también en la zona de California, Chacarazana, Yanacoto, todas las quebradas, también en la margen izquierda de Santo Domingo, son quebradas altamente complicadas y profundas. La más profunda de Nicolás de Pérola son 6,3 kilómetros de profundidad, otra de 5 kilómetros de profundidad de San Antonio. Entonces, se requiere trabajar conjuntamente con el gobierno central a través de Recursión con Cambios. Yo quiero pedir al gobierno central a que consiguieren el tratamiento de las quebradas en las partes altas, y también en la parte de Río Huaycoloro. Es importante el tratamiento para que se pueda canalizar en toda la cuenca del río Rima, y también en la parte alta, el río Santa Eulalia. La provincia de Orochirí, que está cercana aquí a Chocica, también tiene problemas, y esto perjudica justamente la parte baja. Ahora, hay un asunto que es de solución de más largo plazo, alcalde, que por diversas circunstancias hay gente que está asentada sobre zonas de altísimo riesgo, de riesgo no solamente en relación a los deslizamientos, los huaycolas, el desborde de los ríos, sino incluso desde el punto de vista sísmico, considerando que vivimos en una zona altamente sísmica. ¿Hay algún plan para reubicar a las familias que están asentadas en lugares donde claramente, según los especialistas, no debían vivir personas? Hace buen tiempo ya, CNPET elaboró un estudio de las fajas marginales de las cuencas del río Rima, también de la faja marginal de las zonas de Huaycol. Hay un estudio, pero no existe, en el momento, a qué zonas se van a reubicar. Y esto ya viene ya desde el año 2017, 2015, 2017, y hasta ahora no tenemos ningún resultado respecto al tema de las reubicaciones. Realmente, hace un momento, una señora, una vecina decía que hay un huayco que baja, pero no tiene salida hasta el río Rima. Entonces, esas viviendas, por lo menos, deben estar reubicadas. En ese sentido, quiero pedir al mismo gobierno a que se trabaje ese plan y se concerte también con la población, porque es un tema social, para poder, de una vez, reubicar a la población que está en las zonas cercanas a las zonas de Huayco, incluso que están como defensa del huayco frente a la zona del río Rima. Que están sobre la zona de Huayco, ¿no? Es muy complicado ahí, pero sí es importante que el gobierno tome acciones inmediatas, ¿no? Alcalde, le agradezco mucho por atendernos esta mañana y no va a tener tiempo, usted creo, lamentablemente, de quitarse el casco. ¿Ah? Le esperan días difíciles, alcalde, y acá vamos a estar. Sí, estamos trabajando justamente muy temprano. Acá vamos a estar, alcalde, contacto, atentos, y haciendo desde acá lo que podamos para que ustedes sean escuchados y sus reclamos sean atendidos. Muchas gracias, señor alcalde. Seguimos con las cuestiones preventivas. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Osvaldo Vargas, alcalde de Chosica, ha estado con nosotros. Pero ustedes han escuchado, estamos hablando de temas que tienen 20 años, 25 años, que se está hablando de lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo de manera continua, sostenida, responsable. Es decir, pero en fin, yo creo que el tema está dicho, acá lo que se requiere es decisión política y todo nos lleva, si usted lo piensa, a lo mismo, en manos de quien está la toma de decisiones.